...por ellos, porque también están sufriendo ellos, ¿eh? Con España. Ponte pronto de Roque, que vuelva a recuperar Nicky Robinson, de muy lejos para intentarlo otra vez. Lee Robinson en ataque. Vemos que busca espacio, buen apoyo. Se va muy bien Stuart Moffat. Moffat de estación muy peligroso, rompe dos placajes. Y al final es placado por España. Magnífica defensa. Y roba el balón de España de nuevo. Magnífico placaje de Sempere. Recupera el balón Feijó. Ataque de España por parte de Sempere. David Mota con espacio. Tiene fuera Rafael Álvarez. Rafael Álvarez, que se puede ir bien cubierto por Nicky Robinson. Sigue Rafael Álvarez. Sigue Rafael Álvarez. Apoyo de Sempere. Ensayo de Sempere. Ensayo de Sempere. Ensayo de Sempere. ¡Qué gran jugada de la línea de tres cuartos! ¡Magnífica jugada! ¡Qué buena recuperación! ¡Qué buen placaje! Sempere hace el placaje. Y aquí estamos. Y le da tiempo a llegar a la línea de marca. ¡Maravilloso! Magnífica jugada de costa a costa. Como se suele decir. ¡Qué gran ocasión! ¡Qué alegría! Ahí vemos cómo juega desde atrás Sempere. ¡Cómo arriesga! David Mota. Mota. Muy bien, muy bien aguantado. Y fija la perfección. Fijando, muy bien. Ese es el concepto de fijar. ¿Cómo sigue Sempere el apoyo? Bien, bien. Han engañado bien al único defensor que era Robinson. Muy bien Sempere. El cambio de velocidad es muy bien Sempere. Muy bien Sempere. Muy valiente, muy bien. Se ha esprintado 100 metros. ¡Gracias!